de estar transmitiendo desde el histórico edificio de artículo 123 número 90 de radio centro hoy no se le olvide hoy radio centro transformado en la octava como se no se deja mi apuntador aquí está la octava pase la voz a ustedes que nos están escuchando en vivo y en directo en el 88.1 de fm les pido que vayan a su televisión cuando lleguen a casa su oficina el negocio y octavicen su programación reprogramen su televisor como si lo hubieran acabado lo acaban de comprar como si fuera nuevo para que se detenga cuando el control remoto lo pongan en la octava saludos a todos en la octava nuestro canal de youtube oficial y también los que nos están viendo en televisión muchas gracias por acompañarnos se encuentran ya con nosotros el sin juárez corresponsal de sin línea mx y rafa herrera nuestro corresponsal de sin censura en la mañanera muchachos pues estuvo intensa la mañanera para cerrar la semana laboral con que iniciamos buenas noches buenas noches vicente pues con el tren maya hoy habló de este pues inversión que va a haber en el tren maya 120 mil millones se van a destinar y habló algo muy importante 60 mil millones se van a tomar de este fondo de que tenían para el turismo y dijo que antes este dinero a que estaba destinado rafa pues estaba destinado a toda la corrupción a todo el chayote a todos los la comentocracia que así con todo les estiró otra vez así así es vicente les pegó con todo les dio un periodicas un periodicas un periodicas para no decirle más pero vaya que si dio el presidente andrés manuel lópez obrador datos duros sobre este fondo que se daba periodistas que se daba decía para publicidad oficial pero que a final de cuentas pues vendía conciencias hay que decirlo pues vamos a ver escuchar lo que el presidente andrés manuel lópez obrador en referencia al tren maya es un asunto de principios si en el supuesto de que legalmente se pueda y los ciudadanos digan queremos la consulta reúnen las firmas se va a votación de nuevo gana de que se pare la obra se para la obra no hay ningún problema nada más que repito el pueblo es sabio miren lo que hicieron los que participaron en la consulta cuando te escoco nos salvaron nos nos vamos a meter en un atolladero con esa obra ahí poco a poco se van a ir dando cuenta una obra diseñada para robar por eso es increíble por eso precisamente les duele a los a los que estaban antes estaban para robar y no somos iguales entre otras cosas como dice el presidente y dijo algo muy importante ahorita como vimos si lo pide la gente en la consulta se va a suspender la obra es importante que ahora que ya se aprobó por los 17 congresos locales ayer la gente participe en esta consulta que va a haber para que pues la gente decida cuándo habíamos tenido esta oportunidad de poder decidir si sí o no continuar con una obra y como ya se aprobó en algunos estados bueno de hecho ya está lista para firmarla y publicarla esta ley de la esta reforma para la consulta popular pues que la gente se vaya preparando si es que quieren votar para que se enjuicien los expresidentes pues que se vayan preparando porque se van a necesitar firmas y se va a necesitar organización y conste que no estoy aquí invitando a nadie a nada pero el pueblo manda y el pueblo nos ha dicho muchas veces que no están de acuerdo con el presidente del borrón y cuenta nueva que para que haya justicia ni perdón ni olvido el pueblo quita el pueblo pone y a final de cuentas estamos pasando de una democracia representativa una democracia participativa va a ser muy importante que todos los mexicanos ya con este nuevo proceso de consultas pues puedan participar y puedan meter todas sus inquietudes juntando las firmas esto va a ser muy importante porque esto va a hacer que se democratice más el país y yo creo que el presidente les está dando una cucharada de su propio chocolate a todos estos conservadores que dicen que se quiere reelegir que dicen que no es demócrata que dicen que es un dictador cuando realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador está demostrando que con esto pues la ciudadanía tiene que estar más activa y más participativa Vicente de hecho hoy reitero no todos somos iguales no somos como los que estaban y vamos a ver y escuchar precisamente este también extracto de una mañanera extensa y sabrosita y dos cosas primero que nosotros no somos tramposos no somos como los que estaban antes esos que se robaban elecciones y que compraban votos y que falsificaban actas y que imponían presidentes de la república y gobernadores y presidentes municipales o eso ya se olvidó porque eso sí calienta nosotros somos demócratas nunca hemos hecho un fraude jamás tenemos autoridad moral por eso no han podido con nosotros imagínense si alguien en la oposición justifica un fraude electoral si alguien sube a la tribuna a decir que hay que quemar las boletas si alguien dice haya sido como haya sido con que autoridad moral ahora se habla de democracia entonces nos pasaría igual a nosotros no, 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 no ya me imagino a Diego Fernández de Ceballos y a Felipe Calderón por eso lo odian y la sonrisita traviesa lo delata al presidente sí y también es importante mencionar que igual ayer se aprobó esta revocación del mandato por sus congresos locales y vamos a tener también la oportunidad de decidir si se queda el presidente de la república los gobernadores y también la jefa de gobierno muy bien pues mi querido Rafa al pendiente así es hay que decirlo Vicente esta pregunta es para que porque dice Lelo de la Rea que dice que si tiene la ciudadanía confianza con este nuevo proceso por eso dice el presidente no somos iguales señores no somos como el régimen anterior y yo creo que hay mucha confianza y mucha iniciativa por parte de la ciudadanía para que pueda participar en estas consultas Lelo de la Rea precisamente es un colega corresponsal de la fuente en Palacio Nacional pues al pendiente de lo que diga el presidente al pendiente de la mañana del próximo lunes que mucho tendrá que ver con esta gira de todos los fines de semana del presidente y que hay puente para muchas personas pero para el presidente no y ahí vamos a estar así es que buen fin y que ocho cuartos decía mi nana que más descanse bueno mi querido Rafa Selcín muchas gracias amigos, amigas vamos a una pequeña pausa regresamos porque tengo un invitado también de lujo ya llegó el buen Charlie de Conexión MX para esos que les gustan las noticias desde la trinchera de YouTube que es lo que está pasando hoy viernes que tanto ruido hace en las redes sociales ya lo platicaremos con Don Carlos cuando regresemos aquí en Entrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!